Donde yo Dice Jajun aquí de que... Pero yo le doy permiso, me encanta eso Es que dice de que me gusta que usa canalita Pero me gusta que no hay... Ahora sí, primera pelea Jajun Contra... ¡Ay! Tamal le pusieron a... Pusieron a Roy allá arriba, nada que ver Ah, es verdad, es verdad Normalmente se va por Roy, creo que esta vez cambio Y cambio y esta usando a Wallbilly Jajaja Buenísima, obviamente como siempre Nery marcando el espacio Haciendo buen spacing y haciendo De... De barrera... De barrera mental El que el ponerlo y ya no te puedes acercar Se te ocurre acercar Exacto, pero el es el que pone el ritmo Y pensándose es un personaje que realmente Oye Es una calcina que tiene complicados machos Pero aquí estamos viendo que Se está haciendo... Ahora, ¿crees que va a... Y no puede ser abajo? No... Apenas te iba a comentar si creías que... Uy, buenísima, intentando aplicar la negro, eh De óper, 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 óper Ok... Así es... Y ese... Ahí dice... ¿Qué dice el random guy? Y dice... Arriba Monterrey a la Virgen de Guadalupe Exactamente... Como dice en el mapa arriba al norte... ¡No! ¡Le quiere intentar hacer la infinita! ¡Noooo! ¡Alguien detenga esto! ¡No! ¡Ha fallado el timing! Pero sí le quitó de periodo como 30 de porcentaje, eh Sí, o sea, la verdad es bastante Bueno, no, entonces agrando como 20 El ataque o los pompones ¿Sabes cuál es... Casi... Nelly, ¿sabes cuál casi no utiliza? Utiliza el spam... El spam castro, que es el forward smash, casi no lo usa, eh Y aquí, Koopa, Koopa MX, eh, eh, eh Así lo leí Eso sí, le gusta mucho utilizar la... El backstroke, que es la caña para buscar preguntas Buenísima con el paraguas Tantaloid Así es, mira, Yuri Estamos bailando muchísimo para terminar con la primera instante de aquí enzapeada Y, bueno, sigue buscándolo, pero en realidad no funciona Está muy complicado la cosa Yo creo que el downer te dio la... Uy Ya la voltean Ya la tortillista y la flipean 147 daños Esto... ¿No te voy a decir que me huele a tristock? No creo que... Yo creo que no No, Messi regresa, no puedo creerlo Sube con cañita a One Recovery Utiliza... Utiliza la capita Muy bien, eh Muy bien Regresándolo a recuperar en el punto exacto donde está en su expo Pones doble pompón Buena presión en la esquina Buena presión en la esquina Caña para pescar medusas Pero ya está bastante complicado para Yayo Otra vez pompones Buen parry, pero como era multihinto alcanza a dar Pero la idea estaba donde tenía que estar, eh No le alcanza a salir, pero se notó mucho ese... 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 Buenísimo Esos jabs, esos jabs están muy durísimos Es que... es que lo que el hace es hacer un poquito de... de dash dance Empiezas a hacer jabs y luego seguido con... Así es Así es Mira qué guapo es ese hombre Ah, quién es ese hombre tan guapo Ah, tú Ah, aquí yo Bien Messi Ahora, vamos a ver la segunda... la segunda pelea Mira, salimos otra vez allá atrás hijo No No, acá Me sorprende que esta vez Nelly no traiga su cosplay de Isabel, eh Él siempre trae su cosplay de Isabel Así es, mira qué seriedad Gallón cambia... cambia a Roy A ver, vamos a ver cómo le va a este... este macho mejor Sí, definitivamente siento que con Roy puede llegar a ser un poquito más agresivo Sí, definitivamente siento que con Roy puede llegar a ser un poquito más agresivo Un poquito más agresivo Un zapompones Oh, no logran terminar con ese grado, güey No, se me quedó un poquito... hizo un poquito de space Ni idea Ay, estamos taggando mucho, estamos taggando muchísimo para poder entrar Ay, ¿sabes? parece ser que... que Yayon odia a el Lloyd Fíjate cómo deliberadamente va en busca de Lloyd y va y lo destruye Digo, para no tener problemas en el futuro Sí, mientras que la tengas que lidiar con el Lloyd, por favor Y así termina la primera vida del buen Yayo Y con un hacker increíble, o sea... Este Yayo patricionado por suero Recuerden chavos, este... Todo con medida, nada con exceso Y se lo llevan, no, se lo llevan los logran teckear, es increíble Sí, siento que como que fue mis input Porque lo típico es utilizar un jab seguido de un RAR Un RAR cancelado Pero pues no le salió, eh Ahí está Y se lo llevan, claro que sí Bueno, esta vez con uno, pero está bien, está bien La idea era la misma La idea es la misma Siempre cuando termines con eso es suficiente Venga Vuelvelas MENCY PLAY Ay Yayo, muy bien Lo comento, pero la plataforma de arriba Es un poquito mejor Cada vez que está buscando una entrada diferente Nuevamente vuelve Hay que tratar de no hacer eso Entonces se lo siente como para que se vuelva una magia Qué buen juego de cañita tiene este Nery, eh Las cosas están muchísimo más parejas que en la partida pasada, eh Ya me Buen juego aéreo de... Por parte de Nery, eh Cañita, nada Uy, estuvo muy cerca, muy cerca Qué buen Dancing Blade Oye, cuidándose de los golpes ahí con el chico del chido Sí Ah, es porque el jab de... Uy, buenísima La plataforma le jugó mal contra Yayo, eh Ahorita a Nery le salió bien con la plataforma y a... Yayo no No lo castiga No, buenísima, eh Muy cerca Qué buen... Oye, el... Definitivamente Nery le va muy bien a esas plataformas, eh Y no se lo lleva Está hecha esa Isabel, está muy gorda Cómo... Cómo Nery ama esa... Esa plataforma del lado derecho, eh Y se va, no se va Mira, 147, mancha Belinda Y se le lleva Ahora sí, con sus parejas, 1 a 1 38% por parte de Yayo No, la verdad, cuánta intensidad Muy intenso, muy intenso, eh Pero aguas con el Lloyd, simplemente no lo puede pasar, eh Exacto, parece que iguales Está muy parejo Porque los dos podrían llevarse un juego aquí Va con juego aéreo Nery, va con juego aéreo Uy, si hubiera... No, yo creí bien que lo iba a querer leer con un OPS No, si hubiera entrado el Vaker ahí, Chansey sí lo mataba Se vaya yo, claro que sí Muy complicado, yo quería ver un juego 3, soy honesto Yo también quería el juego 3, francamente Un saludo